¡Hola gente! ¿Cómo están? Yo soy DiePital7 y bienvenidos a este nuevo video de entrenamientos especial donde vamos a chetar a un jugador en específico y tratar de llevarlo al máximo nivel así que ya prácticamente uno de los últimos entrenamientos ya terminando esta temporada de P2020 y ya proyectándonos a P2021 así que gente arrancamos sin más preámbulos vamos a entrenar a este tremendo MSD del Manchester City muy bueno la verdad muy bueno muy completo y lo estoy usando últimamente bastante y quiero tratar de llevarlo al máximo nivel estamos hablando de nada más y nada menos que el gran Rodri Rodri tremendo MSD gente tiene buena actitud defensiva no es tan lento y aparte que lo chévere de este Rodri es que tiene buen pase ¿no? Pase 94, pase no me hago 90 eso es muy muy importante medio escudo así que interesantísimo este Rodri que mide 1 metro 91 así que si lo tienen lo recomiendo que lo entrenen y lo lleguen al máximo así que sin más preámbulos gente empezamos con el entrenamiento convertimos a los jugadores que le vamos a dar a Rodri y arrancamos bueno ya tenemos gente aquí a los más de 50 jugadores que vamos a convertir en entrenadores de experiencia así que lo convertimos en una son 56 entre ellos a una abuela negra que es Kimmich si no me equivoco ya tengo a Kimmich chetado al máximo nivel así que no lo necesitamos así que vamos a ir al entrenamiento ya para entrenar a este Rodri y esperemos poder llevarlo al máximo nivel realmente que ese es el objetivo vamos a darle por dos partes porque en realidad le falta pocos niveles para llevarlo al máximo si no me equivoco ahí están 11 niveles vamos a hacer el cálculo de los MSD a ver qué tal si no le damos todos de arranque y le terminamos metiendo una chetada brutal y si no si es que no sobra lo que sobre le damos a otro MSD que me gustaría entrenar así que elegimos a los jugadores y vamos con ese entrenamiento a tremendo jugador como es Rodri listo gente tenemos elegido aquí a los jugadores que le vamos a dar a este tremendo jugador que es Rodri y hemos dejado unos cuantos jugadores porque la subía hasta nivel 28 esperemos que multiplique esperemos que multiplique si no le damos los 10 jugadores que hemos dejado ahí así que vamos a entrenamiento a este Rodri en una a ver a qué nivel lo lleva esperemos al máximo nivel vamos a como mínimo nivel 28 Rodri 78 mil puntos bien buen entrenamiento no sé si lo llevemos al máximo sube hasta el nivel 33 a ver creo que no va a llegar al máximo bueno nivel 30 como mínimo 26 mil puntos de más nivel a ver nivel 32 va a dejar a cuánto a cuántos niveles uy a 3.094 puntos de experiencia al máximo nivel prácticamente al máximo vamos a darle puntos de experiencia obviamente que tenemos ahí especiales para ver al máximo y miren gente que tremendo se está del Rodri así que suscribanse por este tremendo entrenamiento tremendo entrenamiento a Rodri jugadorazo y como encontró el balón 91 posicionado 87 pase ras 95 pase bombeado 92 eso es muy bueno velocidad 83 aceleración 81 no es tan rápido pero es muy bueno en la cancha se ve que es muy realmente a la hora de jugar es un crack y si es bastante contacto físico 89 después resistencia 94 actitud defensiva 94 recuperación 95 agresividad 92 realmente es muy bueno lo recomiendo bastante vamos a terminar de llevarlo al máximo vamos a ver la posición a ver si se puede adaptar a otra DMO es que DMO no daría mal por el pase más que todo pero le damos por si acaso para tenerlo ahí a tope habilidad a ver que habilidad se le puede dar uy tiene pisar el balón interceptador vamos a ver que le da vamos a decirle algo de pase o de marcaje estaría bien malicia no sé vamos a probar a ver que le puede dar disparo descendente no tiene que ser algo de pase o algo de marca y ya para que quede de puta madre centro con rosca no sé si dejarle centro con rosca vamos a hacer unos intentos más no estaría mal centro con rosca pero bueno cabeceador le falta más habilidades creo a este rodrig para que sea completísimo tienen solamente tiene tres malicia otra vez delantero rozado ese si no a ver que le da acá cabeceador no estaría mal cabeceadora pero como digo ya si pase si viene centro con rosca se lo dejamos a ti que sea algo mejor de pase o de o de marca de marca ya que es un medio campista defensivo que es lo que más me gustaría marcar hombre no marcar hombre no ese es para marcaje vamos malicia tampoco vamos así le regresa centro con rosca o pase a primer todo que digo pase profundidad pase a profundidad o cualquiera de esos se lo dejamos a ver marcar hombre no no estamos gastando un montón de habilidades en rodrigo y vamos a ver que salga pase sin mirar es que es más este estético no algo que decir un pase que sirva centro con rosca cualquier otro pase no le quiere no le quiere dar a ver disparo descendente y malicia han salido como 50 veces no sé por qué le dan habilidades que no te sirve disparo descendente otra vez no puede ser a jugadores que no realmente no necesitan malicia no lo puedo creer ya no sé cuántas habilidades me estoy gastando acá más de 10 tiro a larga distancia no ya es el colmo es el colmo con este juego de verdad en esto malicia han salido como 10 veces malicia creo a ver ya si igual salí malicia se lo dejo a malicia gente me he reventado mucho delantea otra vez ahora también salí un montón de veces y no sale nada de pase ni nada de defensa que es marcar hombre no no eso no ya sabes que malicia queda malicia me he reventado un montón de habilidades más de 20 creo que me ha estado ahorita que bestia realmente es una un chiste esto y vamos a darle acá vamos a darle acá para llevarlo al máximo nivel 33 subió un puntito en actitud defensiva 95 en potencia tiro 7 derecho que controló el balón subió 92 y subió en media 95 ese último nivel le subió a la media media 95 tenía media 94 y bueno media 95 no está nada más al máximo nivel rodri uno de mis mejores como venga mira busquets rodri y vieira junto al a ella torreira son de los de los más de los más top no de aquí de mí de mi equipo digo de mis msd es que tengo no así que ahora vamos a entrenar a otro que es muy muy bueno que le quedan dos niveles que se verán en dindy en dindy es otro msd que me gusta un montón gente lo vamos a tratar de llegar al máximo con los con los msd que nos han sobrado que son 10 si no me equivoco sí creo que son 10 acá lo seleccionamos y vamos nivel 32 como mínimo esperemos que multiplique y lo diga al máximo y llegamos a dos al máximo nivel a 25 mil puntos yo creo que lo puede al máximo a la falta el poquito para el máximo al máximo nivel gente en dindy segundo dos jugadores llevamos al máximo nivel claro que a este le faltaba una nada subió control el balón 87 pase de ras 84 88 digo pase ras no tiene muy buen pase pero en dindy les recomiendo también es otro msd que me gusta bastante lo usaba prácticamente toda la temporada es uno de los primeros destacados que me salió y lo usaba prácticamente de todo este pepe después velocidad 83 salario 83 potes giró 90 salto 93 contacto físico 89 resistencia 97 actitud defensiva 93 recuperación del balón 96 y agresividad 93 tremendo en dindy ya y hemos llevado mire los dos suben los dos subían 33 niveles muy bueno los dos msd gente hemos podido llegar al máximo en dindy vamos a darle posición a ver si se adapta habilidad que tiene a ver si le damos algo malicia de insertador marca hombre le vamos a dejar malicia porque si no lo más probable que me 50 mil vamos a hacer tres intentos a ver si le da algo de que podría hacer de pase interceptador está bien pase aunque no tiene tiene no tiene muy buen pase vamos a hacer unos 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 intentos a ver si pase en profundidad y por qué no le da ese pase profundidad rodri que pendejo despeja acrobático a ver algo más interesante del lateral atrasado me voy a reventar otros 50 mil otros 50 mil entrenamientos de habilidad financiación acrobática que que payasos que payasos para un ms de finalización acrobática y delantero retrasado espíritu de lucha vamos a dejarle espíritu lucha que ya no quiero gastar más nada y nos vamos con el especial de este vídeo que el objetivo hemos llevado a en dindy al máximo nivel que no está nada mal no está nada mal jugó una carta de los primeros proyectos a wii que salieron tiene una estabilidad de 7 interesantísimo pero vamos a irnos con rodri que yo este msd lo recomiendo a full gente así que si me están suscritos al canal suscribanse denle like comenten qué tal les pareció a estos entrenamientos hemos llevado al máximo a dos jugadoras msd como son el caso de dindy y rodri que son y encima son dos que yo los uso mucho y en especial este rodri realmente me parece muy muy crack así que si lo tienen entrénenlo o úsenlo yo lo recomiendo bastante es muy bueno marca muy bien tiene buen pase aparte de salto 1.91 tiene medio escudo realmente es muy interesante ese jugador ponenlo y van a ver que vale la pena aparte es jugador del machista city que ha clasificado a las semifinales si no me equivoco o cuartos finales semifinales o cuartos finales ya me olvidé de la champions así que ahí está tremendo rodri que creo que va a ser una pieza clave para peguardeola ahí así que gente denle click en la campanita para que no se pierda ningún contenido del canal estamos en los últimos entrenamientos prácticamente pero estamos ya a fulla tenemos ahí un sorteo habilitado gente para todos los que quieran participar les dejo el link para que se pasen a ver el sorteo ahí que tenemos hasta ahorita tienen tiempo hasta el 7 de septiembre para poder participar del tremendo sorteo y ahí están todas las indicaciones siguen los pasos son pasos sencillos y el 7 de septiembre estaré haciendo el sorteo en directo para todos los que estén participando y bueno suerte a todos nos vemos en el próximo vídeo gracias por pasarse chau